hola bienvenidos a este nuevo curso sobre dieta baja en hidratos de carbono porque he querido hacer un curso sobre dieta baja en hidratos de carbono bien pues lo primero de todo porque existe mucha confusión sobre este tipo de dietas son dietas que se han utilizado durante mucho tiempo para conseguir pérdidas rápidas de peso de una forma que considero poco saludable además existen también posiciones muy extremas en cuanto a este tipo de dietas bajas en hidratos de carbono por un lado están los que las aman y piensan que es la solución para todo tipo de problemas pero por otro lado están los que las odian porque piensan que son perjudiciales para la salud que van a producir problemas de riñón de hígado y un montón de efectos secundarios lo cual tampoco es realmente cierto además existen muchos mitos en torno a ellas y aunque parece que está muy claro lo que no se debe comer en un tipo de dieta baja en hidratos de carbono lo que no queda tan claro es lo que sí se puede y lo que sí se debe comer sobre todo para que sea una dieta que cumpla las características de ser saludable y de ser nutricionalmente adecuada bueno pues dicho esto vamos a empezar con la primera clase del curso a lo largo de este curso vamos a ver pues todas las cosas que debes saber sobre una dieta baja en hidratos de carbono como hemos dicho desde lo que es y lo que no es relacionado sobre todo con mitos en torno a este tipo de dietas qué ventajas y qué inconvenientes pueden tener qué tipo de beneficios e indicaciones cuando estaría indicada hacer una dieta baja en hidratos de carbono y por el contrario qué efectos secundarios y qué contraindicaciones van a tener este tipo de dietas también aprenderemos cómo hacerlas de una manera correcta desde las características principales hasta comida por comida viendo ideas de desayunos snacks comidas cenas veremos cómo se debe utilizar una dieta baja en hidratos de carbono dentro de una estrategia de pérdida de peso si es ese nuestro objetivo y también veremos después finalmente pues una serie de ejemplos de menú con dieta baja en hidratos de carbono bueno pues sin más empezamos en esta primera clase del curso de la dieta baja en hidratos de carbono vamos a hacer como he dicho una pequeña introducción bueno y en qué consiste una dieta baja en hidratos de carbono básicamente consiste en restringir en eliminar de la alimentación los alimentos que van a aportar más cantidad de hidratos de carbono a la dieta hablando de alimentos reales y buenos procesados estaríamos hablando de que pues de granos pues como arroz avena trigo por supuesto todo lo que esté elaborado con estos granos como la pasta el pan hablamos también de tubérculos como patata boniato de legumbres de frutas no todas las frutas como iremos viendo a lo largo del curso pero si las que van a aportar más cantidad de datos de carbono y por ejemplo las frutas secas que la concentración de hidratos de carbono que tienen también es bastante elevado bueno pues estos serían los alimentos reales que se eliminarían en una dieta baja en hidratos de carbono por supuesto partimos de la base de que todos los ultra procesados ya los hemos eliminado previamente y si no tienes claro cuáles son los ultra procesados te aconsejo que le eches un vistazo al curso de introducción a la comida real en el cual dejo claro cuáles son los alimentos reales cuáles son los alimentos ultra procesados de manera que partas ya con esa base antes de empezar a hacer este curso pero bueno por qué digo esto pues porque la mayor parte de los alimentos ultra procesados son ricos en hidratos de carbono entonces cuando vamos a hacer una dieta baja en hidratos de carbono todos esos alimentos ultra procesados ya directamente van a ser eliminados aunque lo ideal es que ya los hubiéramos eliminado previamente porque estemos llevando una dieta basada en comida real bueno una vez que sabemos lo que es una dieta baja en hidratos de carbono ahora vamos a ver qué no es y esto es casi más importante porque pues porque existe una concepción bastante errónea sobre lo que es una dieta baja en hidratos de carbono y creo que es una cosa que debe quedar muy clara desde el principio lo primero de todo es que no se trata de una dieta milagro es verdad que muchas dietas milagro dietas con nombres propios dietas mal planteadas suelen ser bajas en hidratos de carbono pero una dieta baja en hidratos de carbono no debería ser una dieta milagro y con este tipo de dieta tampoco vamos a buscar un adelgazamiento una pérdida de peso rápida fácil en poco tiempo y milagrosa ya veréis más adelante en el curso cómo se debe utilizar una dieta baja en hidratos de carbono dentro de una estrategia adecuada de pérdida de peso pero no es una dieta de adelgazamiento de hecho pretender perder peso utilizando únicamente como estrategia una dieta baja en hidratos de carbono no es adecuado probablemente no sea saludable y vaya a tener efectos secundarios y efectos rebote y adaptaciones metabólicas como veremos también dentro de un par de clases tampoco es una dieta cetogénica la dieta cetogénica es un tipo especial de dieta baja en hidratos de carbono de hecho se trata de una dieta muy muy baja en hidratos de carbono pero lo único que me interesa que sepas es que la dieta baja en hidratos de carbono no tiene por qué ser siempre cetogénica mientras que una dieta cetogénica siempre va a ser baja en hidratos de carbono tampoco es una dieta hiper proteica ni es una dieta en la que se coma solo carne o en la que se abuse de carne ni de carnes procesadas ni se está todo el día comiendo bacon vale este es otro error otra otro concepto que suele asociarse a las dietas bajas en hidratos de carbono y que no es cierto desde luego no una dieta bien planteada como la que yo te voy a enseñar es verdad que es una dieta en la cual se le da bastante prioridad al consumo de proteína porque bueno pues porque si vamos a eliminar los hidratos de carbono que en muchas ocasiones suelen ser los protagonistas de los platos de muchas personas bueno pues ese plato tendrá que completarse con algo pero no es con proteína con lo que se va a completar y a rebosar el plato no la proteína debe estar en una cantidad adecuada una cantidad normal en la cantidad de proteína que se necesita y esos hidratos de carbono que se van a eliminar lo que se van a sustituir no es por más proteínas sino por verdura bueno y finalmente tampoco es una dieta para todo el mundo ya veremos que tiene sus contraindicaciones y habrá personas pues que no les venga bien hacer este tipo de dieta y otras personas que directamente no encaje en su vida pues porque a lo mejor no quieren o no se plantean renunciar no a los alimentos que hemos visto que habría que renunciar en este tipo de dieta bueno pues todo esto también lo iremos viendo con más detalle a lo largo del curso bueno y qué es una dieta baja en hidratos de carbono entonces es una herramienta es una herramienta más dentro de todas las que tenemos para conseguir una serie de objetivos de salud de peso y bien utilizada puede ser una herramienta estupenda muy saludable y muy eficaz para ello ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos más habituales lo que más se suele oír acerca de las dietas bajas en hidratos de carbono y veremos también sobre la marcha si son o no son seguras bueno seguro que habéis oído que la dieta baja en hidratos de carbono como aumenta mucho el consumo de carne y el consumo de grasas de origen animal que son grasas habitualmente saturadas pues van a producir aumentos del colesterol en sangre y esto va a producir un aumento del riesgo cardiovascular bueno pues esto no es cierto para empezar ya hemos dicho que no es una dieta en la cual vayamos a abusar ni de carne ni de grasas saturadas ni de alimentos especialmente ricos en colesterol o no más de lo que lo haríamos en una dieta normal pero es que además ya sabemos que el colesterol que consumimos con la dieta no va a afectar los niveles de colesterol en sangre y además que el riesgo cardiovascular tampoco va a aumentar porque comamos más alimentos que tengan más colesterol como los huevos o las vísceras por otro lado también es muy habitualmente se dice que es una dieta que sobrecarga el hígado bueno esto se suele decir al igual que lo de que daña en riñón no asociado a las dietas hiperproteicas vamos a separar dos cosas aquí a ver por una hemos dicho que no va a ser una dieta hiperproteica es decir si lo hacemos bien va a ser una dieta normoproteica de que la cantidad de proteína va a ser normal y lo que dejamos de comer por lo cual vamos a sustituirlo va a ser por verdura no por más proteína vale por lo tanto no va a ser una dieta hiperproteica pero es que además las dietas hiperproteicas tampoco han demostrado en los estudios que produzcan daños en el riñón ni daños en el hígado en personas sanas entonces de dónde viene este mito bueno pues viene básicamente de que personas que tienen enfermedades hepáticas o enfermedades renales no van a tolerar bien dietas altas en proteína precisamente porque tienen estos órganos dañados lo cual no quiere decir que si tus órganos están perfectamente sanos no sean capaces de manejar adecuadamente cantidades normales o incluso elevadas de proteína por otro lado existe también el mito de que acidifica la sangre de una dieta baja en hidratos de carbono hace que el ph de la sangre sea más bajo bueno esto básicamente es imposible porque el ph que tiene nuestra sangre se mueven unos rangos muy estrechos y no se pueden producir alteraciones así del ph porque nuestro cuerpo tiene mecanismos para mantener siempre el ph dentro de la normalidad a no ser que fallen estos mecanismos por enfermedades y por problemas que puedan existir pues por ejemplo enfermedades del riñón o enfermedades respiratorias en estos casos se pueden producir alteraciones del ph de la sangre que pueden dar lugar a problemas pero si no existen enfermedades y no existen problemas el ph de nuestra sangre se va a mantener estable independientemente de lo que comamos tampoco es una dieta que vaya a descalcificar los huesos al contrario una dieta que aporte una cantidad adecuada de proteína incluso va a favorecer la masa ósea vamos a conservar vamos a disminuir la probabilidad de que se produzca una pérdida de masa ósea y eso es importante porque es todo lo contrario a lo que habitualmente se dice sobre ellas que es esto de que descalcifica el hueso y finalmente otro concepto erróneo en torno a estas dietas es que producen cetoacidosis la cetoacidosis es digamos una complicación de la diabetes tipo 1 y se debe precisamente a que estas personas que tienen diabetes tipo 1 no pueden producir insulina en su cuerpo y en un momento dado si no se administran la insulina que necesitan pues pueden dar lugar a una situación muy grave de cetoacidosis diabética pero esta situación de cetoacidosis diabética fuera de estos casos de personas con diabetes no se va a producir y mucho menos con una dieta baja en hidratos de carbono bien planteada y bien llevada a cabo en una persona sana por lo tanto la conclusión de todo esto y la conclusión de muchos muchísimos estudios que se han hecho con dietas bajas en hidratos de carbono es que es un tipo de dieta que es perfectamente segura y saludable cuando se plantea y se lleva a cabo de una manera correcta para una persona sana bueno y para terminar vamos a hablar de las ventajas inconvenientes que pueden tener este tipo de dietas para empezar son dietas que son muy fáciles de entender muy fáciles de aplicar y de llevar a cabo porque únicamente tenemos que saber qué tipo de alimentos son los que tenemos que evitar y ya está no hace falta hacer nada más evitarlos por otro lado son dietas que son muy cómodas no hace falta ni pesar ni medir cantidades de alimentos por lo tanto se llevan de una forma muy fácil también son palatables como no se eliminan las grasas sino que se pueden utilizar de una forma normal vamos a poder hacer platos y recetas que vayan a ser muy ricos muy sabrosos y que podamos disfrutar el tiempo que estemos con este tipo de dieta por otro lado son dietas que son muy saciantes el hambre se controla de maravilla es una de las características y de las ventajas principales de este tipo de dieta además si por desgracia o por suerte tenemos que comer fuera más frecuentemente de lo que nos gustaría es un tipo de dieta que se adapta muy bien a estas circunstancias porque sobre todo si podemos elegir lo que vamos a comer tenemos muchas opciones en la mayor parte de los restaurantes a los que vayamos además con este tipo de dieta como nos aseguramos de que el consumo de proteína es óptimo se suele preservar mucho la masa muscular al contrario de lo que suele ocurrir cuando se hace una dieta de adelgazamiento y no se tiene en cuenta que la cantidad de proteína sea la adecuada buena parte de la pérdida de peso suele ser en base a la masa muscular además hay otras características que también la hacen muy ventajosa y es que nos va a mejorar la flexibilidad metabólica esto significa que va a ayudar a que nuestro cuerpo aprenda a utilizar como combustible no sólo el azúcar que es a lo que habitualmente está acostumbrado sino también a utilizar las grasas y utilizar combustibles alternativos como cuerpos cetónicos en caso de necesitarlo y esto es muy interesante tanto para algunos deportes como simplemente para nuestra vida normal además sin darnos cuenta es un tipo de dieta en el cual se van a aumentar considerablemente el consumo de verduras de hecho muchas personas después de pasar por este tipo de dieta lo que se dan cuenta es que en su vida lo que han cogido el hábito es de incorporar más verduras en sus platos porque pues porque todos esos hidratos de carbono que estamos eliminando los vamos a sustituir por verduras bueno y finalmente también este tipo de dietas para tener una serie de beneficios para la salud tanto a nivel metabólico cardiovascular a nivel inflamatorio a nivel digestivo a nivel hormonal todo esto lo iremos viendo en la próxima clase pero bueno quería dejarlo aquí también reflejado como una ventaja más de este tipo de dietas y cuáles son los inconvenientes bueno pues también los tienen obviamente por eso también decimos que este tipo de dietas no son para todo el mundo y cuáles van a ser los inconvenientes más importantes bueno pues que para llevar una dieta baja en hidratos de carbono sobre todo si no la hemos hecho nunca previamente se necesita un periodo de adaptación inicial lo veremos a lo largo del curso pero básicamente es una pequeña fase que no suele durar más de dos o tres días en la cual el cuerpo va a sentir esa falta de hidratos de carbono porque estaba acostumbrado a utilizarlo como combustible inmediato y va a necesitar 23 días para acostumbrarse a utilizar las grasas y utilizar otro tipo de combustibles bueno pues eso es adaptación inicial algunas personas las pasan con más síntomas otras personas con menos síntomas ya digo que dura pocos días pero bueno podríamos considerarlo como un pequeño inconveniente de este tipo de dietas por otro lado se aumenta la diuresis es decir se hace más pipí es un tipo de dieta en la cual se orina bastante más y esto pues porque puede ser un inconveniente pues por ejemplo por las noches porque es verdad sobre todo al principio luego ya es una cosa que no ocurre tanto pero sobre todo al principio por las noches a lo mejor te levantas a orinar una vez o dos veces cuando antes pues dormías la noche entera del tiro pero ya digo simplemente porque al principio sobre todo pues se genera más orina por otro lado otro inconveniente es que vas a tener que pasar un tiempo sin alimentos pues que suelen gustar mucho pues como el pan la pasta el arroz entonces pues hay que saber que se no se pasa hambre porque ya hemos dicho que son dietas muy saciantes pero sí que puede haber momentos en los que se pasen gana de este tipo de alimentos concretos por otro lado también puede acabar resultando monótona sobre todo si no te metes a experimentar en la cocina y echar la imaginación uno de los objetivos también del curso es daros ideas vale para que este tipo de dieta no resulte monótona porque hay muchísimas formas de hacer recetas y de hacer cosas súper interesantes simplemente con los ingredientes con los que podemos manejarnos una dieta baja en hidratos de carbono y al final pues cuando aprendes te das cuenta de que no es nada monótona pero si todavía no tienes digamos esos trucos esas estrategias o esa creatividad pues al principio sí que puede resultar un poco monótona luego por otro lado también puede resultar más cara no es porque la dieta baja en hidratos de carbono sea más cara sino porque la dieta rica en hidratos de carbono es muy barata porque el arroz la patata las legumbres son alimentos que son bastante más baratos que las proteínas por otro lado aunque hemos dicho que una dieta baja en hidratos de carbono es muy cómoda para comer fuera de casa si eres tú el que elige lo que puede comer es decir eliges el tipo de restaurante o eliges en la carta lo que vas a pedirte por el contrario si lo que tienes es un evento organizado una comida familiar o una comida con menú fijo ahí sí que puede tener más problemas porque hemos porque en este tipo de eventos en este tipo de comidas suelen darse alimentos que son ricos en hidratos de carbono pues me imagino la paella del domingo o unas migas en casa de unos amigos o los típicos catering en las cuales la mayor parte por no decir el 100% de los aperitivos y de las cosas que se ofrecen pues van rebozadas van fritas llevan pan o llevan tartaletas o llevan masas de algún tipo bueno y finalmente también es importante saber que una dieta baja en hidratos de carbono puede disminuir el rendimiento en algunos tipos de deporte sobre todo como digo siempre si todavía no se ha adquirido esa flexibilidad metabólica de la que hablábamos en la diapositiva anterior de hecho cuando se adquiere flexibilidad metabólica para algunos deportes incluso sobre todo los de resistencia puede ser incluso una ventaja pero mientras que no se adquiere pues puede suponer una limitación una bajada del rendimiento por lo tanto como ya hemos dicho no va a ser un tipo de dieta que sea apto que sea óptimo para todo el mundo bueno pues con esto termino esta pequeña introducción sobre las dietas bajas en hidratos de carbono me parece que es una clase muy importante porque había que hacer mucho hincapié en dejar claro lo que es lo que no es desmentir todos los mitos en torno a este tipo de dietas y sobre todo tener una idea clara de las ventajas y los inconvenientes que puede tener llevarlas a cabo bueno pues con esto termino y nos vemos en la próxima clase